Si no hay amor Si no hay razón Ni explicación Volvernos locos En comprometernos Sin razones ni motivos Tampoco hay ilusiones No pienses que conmigo Tú vas a acabar Y ahora que Quieres volver No puede ser Tratando de lograr Lo que tú quieres Tramando el acabar Con los sentimientos Rompiendo corazones Rompiendo los amores De otra gente Si tú no quieres entender Vete mujer Porque conmigo no va a eso De barrer Si tú acabaste con él Conmigo no puede ser Ya tú acabaste Ahora busca con quién Ya terminaste Sin ti me siento bien Ya terminaste Y ahora busca con quién Oye Tony Esa niña Barrió completo Acabó con él Con Sola valla Y el colomero Barriste con él Barriste el piso Barriste con él Barriste con él Conmigo no vas a poder ¿Quién te ve con esa cara tan linda? Que se confunde de momento Y yo que conozco el elemento Vaya, vaya de momento Barriste con él Barriste el piso Es una escorrandera Barriste con él Conmigo no vas a poder Tú acabaste con él Acabaste con su vida Yo te doy un pasaporte de ida Pa' jamás nunca puedas volver con él Vaya que chévere Vaya que chévere ¡Adiós! Barriste con él Me dijeron que te vieron Con esa niña en la playa Eso no fue conmigo que va Sola valla Sola valla Sigue tu camino No te quiero ya Yo la tengo prohibida por Yemaya Sigue tu camino No te quiero ya Yo tengo la advertencia de un patalón Sigue tu camino No te quiero ya Camina pa'lante No mire pa' atrás Sigue tu camino No te quiero ya Que se vaya con bajito A verlo va a va Sigue tu camino No te quiero ya Déjala que goce con ella No quiero na' Sigue tu camino No te quiero ya Es una escoba Barriste en vera Sigue lo que está la verde Yo no quiero que me vea Pa' que de mí no se acuerde Sigue lo que está la verde Le huyen en Puerto Rico Porque esa niña muerde Sigue lo que está la verde Esto ni con Tony ni conmigo Yo no quiero yepe, yepe Sigue lo que está la verde Cuidado que te da rompelión A ver si te duerme Sigue lo que está la verde